Mira, 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 tengo tu oro, tengo todo el oro de LATAM, lo tengo yo, lo tengo yo, el todo el oro de LATAM, viva los españoles, y tengo tanto que lo quemo, miren, miren como lo quemo, miren, lo quemo, Batman, mira el tamaño de esas bolas. Oye, Agus, como VIP, y yo como creador de este fantástico mundo, tienes la obligación de tomar mi leche. Sí, 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 te la tienes que tomar. Si no te hago un barrabán y te sales. Toma mi leche, es recién salida, hoy en la mañana la saqué. No, chaval se mandó. ¡Ah! ¡El remo gorgon! Hubieran mandado y hubieran mandado y hubieran mandado. ¡Oh! A ver, a ver, estaba un poco ligosa, ¿no? La fermentadita. Sabe a kimchi, digo, ¿cómo sabes que me vas a kimchi? Sí, me voy a un poco de narra. ¿Cómo sabes a kimchi cosa? ¿Agus? Dime. Estaba un poco ligosa, ¿no? A ver, pita. Eso me prende. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Mugnoy? Mejor que sea tomable pues de vaca, ¿vale? Si no me dejaron terminar, por ahí. Ah, vale. Ok, eres súper... Bueno, supon... Ya cabronable, bien. Suponiendo que roster no va a venir, damos por... ¡Vete! ¡Concluido este evento! No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. ¡Oh, Pepito! ¡Amigo! ¡Ven, dame un beso! ¡Mua! 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 ¡¿Qué?! 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 ¡Gracias, bro! A sus asientos, señores y señoras. Pepito. ¡Papito! ¡Nadie, boy! ¡Ah, vale, vale! Silencio todos, por favor, sentaros en su vuestro sillón, silla, mesa. Dejéis de estar a hablar como español, hombre. Comencemos. Que comiences esta wea. ¡Un, siéntate! ¡Bum! ¡Abajo! Sit down, sit down. Mis huevos, cabrón. Bien que lo monetizas y bien que te llevas el dinero. ¡Tontito! ¡Denunciadito! Saludos a todos al primer evento de Neveldan. Estoy muy nervioso. Y este evento consistía en crear el mejor portal, bueno, el portal mejor decorado. Y el que mejor decorado esté, ganará un premio de un objeto que él quisiera. O sea, por ejemplo, yo te quiero un verde. No, 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 espera, espera. Espera que te corrija un poco. Cualquier objeto que se pueda dar desde creativo. Pero, con la diferencia que no tiene que estar... Bueno, tiene que estar nivelado con los compañeros para que no sea muy cheto. ¿Vale? ¿Puedo tener un bloqueo de oro? ¿De diamante, quieres decir? Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, exacto. Pero, más de cinco no te puedo dar. ¡Jejeje ja! Te presento mi portal. El único en su clase que para nada hay una copia atrás mía. ¿Verdad? ¿Ognite? Joder, espérame. Estoy enseñando para que se mire bien en el enfoque de frente. Si quieren, suban con ognite para ver. Suban con ognite, suban. Ahí está. ¿Y lo miran desde arriba? Ah, vale. Bueno, espera, espera, Pepito, espera. Espera, espera, espera. Ven, ven, ven. Ven, Pepito, espera. Espera, cabrón. Necesito que don Agus, el Agustín de los Agustines, venga, porque creé una historia sobre mi portal. Venid. Venid a por mí. No tengo una historia, pero bueno. Leed el libro. ¡Eh, lo completo! Hazme favor. Ok, vale. Pepito, ¿dónde estás? Todo desde cero. ¿Qué? ¿El portal? ¿El Nether de Calavera? Es un portal distinto al Nether. ¡Ah, coño! ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¿El portal es una variante del portal al Nether original que se encuentra en biomas específicos como el bosco oscuro o el pantano y que está hecho de bloques de oro y huesos de calavera en lugar de obsidiana? Sí, 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 sí. Otra teoría es que el portal del Nether de Calavera es un antiguo portal que fue construido por una civilización desaparecida en el juego. Según esta teoría es un antiguo portal. Según esta teoría, el portal es muy raro y solo se puede encontrar en lugares específicos del mundo de Minecraft. Se cree que el portal lleva a un reino del Nether especialmente lleno de recursos valiosos y peligrosas criaturas. Aunque no hay una teoría oficial detrás del portal del Nether de Calavera, su misterio y rareza lo convierte en un objeto codiciado por muchos jugadores de Minecraft. La búsqueda de este portal es muy objetivo común para aquellos que busquen ventura, riqueza y riqueza en el juego. Sin embargo, los jugadores han creado sus propias teorías y especulaciones sobre el posible lore detrás del portal del Nether de Calavera. Y fin. Algunos. Dime. Segundo portal. Segundo portal, ok. Sí, sí, sí. Let's go. Ok, segundo portal. Explica un poco, Mugnai. A ver. Este es mi portal. En la sagrada espada de la aldea del Warden. Así se va a llamar mi aldea. Eso me lo envío ahorita. ¡Pepito! Porque si, como Pepito y Agus vieron en el episodio pasado, fuimos a ver al Warden sagrado de la aldea. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ese es el único y el único y el único y el primero que encontramos del Warden, ¿verdad? Y así se llamará. La espada de la aldea del sagrado de la aldea. Soy la vtuber sin derechos y no quiero ganar. ¡Oh! ¡Ah! Yo no puse eso en mi puta vida. Esperense, ahí ahora los escucho. Bueno, ese es el pedo. Yo no tengo un pinche loro en esta espada. Solo sé que es del sagrado. Bueno, de la aldea sagrada donde nosotros nos reunimos, Pepito, Roster y yo. Es la aldea sagrada del Warden. ¿Verdad? Del Warden sagrado. Este simboliza al Warden que hemos visto y que me ha puteado varias veces. Pepito también tenía uno y lo está cambiando. ¡Ojo! Eso es trampa. ¡Trampa! No se pueden hacer modificaciones el día del evento. Inciso A del artículo 20 del código de Neverland. Neverland. Vale, Pepito, ¿puedes dar explicación de tu portal? Lo siento, solo si ganas Moon te podemos dar el portal, si no, no. ¿En serio no me pueden dar mi portal, güey? Me costó un huevo hacerlo, ¿sabía? Yo te... Te lo doy. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Nada. Pues sí, Pepito, explica tu portal, por favor. ¡Pepica! Es Pepica. ¡Pepica! Joder, si esta güey ya la convertiste en vieja en un ratito. ¡Pepito! ¡Pepito! ¡Da! 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 Vale, pues yo seré el magnífico explicador de Lore, del Tetras, del portal de Rooster. ¡Feliz! Venir a por mí, pero con la cara destapada. ¡Hijos de puta! Os leo el libro de Rooster el Nova. Dice, soy Rooster y no quiero ganar. Palabras de Rooster. Vale, espera, espera. Explicaré el lore del portal. Pónganse adelante a mí, por favor. Había una vez un niño que quería ser youtuber, como yo. Pero, al ver el portal que hizo el gran Alex B, o sea yo, Pepito. Bueno, Pepito no. Rooster no va, empezó a hacer un portal que compitiera con el mío. Así que, hizo el demonio de Demon Slayer. No sé si vieron ese anime. Bueno, solo Taku, váyanse, por favor. La cosa que, ese niño, ese niño no era Rooster. Era un niño que él tenía secuestrado en el sótano. Así que, una vez, lo mandó a trabajar. Y, se le ocurrió, este demoniaco. Imaginación. Entonces, el niño, se metió al portal. Y salió, en el infierno. Cosa que él no quería salir ahí. Él quería ir al cielo. Pero, se cayó en lava, y murió. En sufrimiento absoluto. Y, fin. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Denle like al video, por favor. Que me costó inventarme esta historia. ¡Uy! ¿Qué tomo más, Alex? ¿En serio, qué tomo más? No sé. Bueno, ese es el portal. El famoso Rooster, el Nova. El Nova. Yo tengo una decisión. Por favor, todos a la casa. A la espada. Perfectamente equilibrado. Como todo debe estar. El universo me ha hablado. El universo me ha hablado, señores y señales. Y, mi decisión es... El ganador o ganadora es... ¡Moon Knight! ¡Sí, lo sabía, soy yo! ¿Cómo? ¡Fue! ¡Eh! ¡Ah, fue! ¡Vó, me la... ¡Ve, no, me entra! ¿Cómo? ¿Y eso no habíamos quedado bien? ¿No habíamos quedado bien eso, eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltificación! ¡Eh! ¡Eh! ¡Contratando al pinche admin! ¡Contratando al admin! ¡Sí, ya por cigarros! ¡Me llevó! ¡Tres! ¡Me llevó dos camiones a hacer el portal! ¡Y valió la pinche pena hacerlo! ¡Pepita, quítate, por favor! ¡Ahí está! ¡Gracias! La verdad, no... La verdad, yo no esperaba ganar, se los juro. Más que todo, lo estaba haciendo por... Lo estaba haciendo porque estuviera chingón y porque si no ganaba, pues aún así tendría en mi portal en mi... En mi... En mi... En mi... En mi aldea sagrada, ¿verdad? En la aldea sagrada del guarden. Sagrada, ¿verdad? Y sé que esa historia me la saqué del culo, pero... Es que no tenían nada más. ¿Sabes algo? ¿Qué? Que tu portal no está en tu aldea. Pero aún así... ¿El portal? ¿Quién construyó? ¿El portal va a estar aquí? ¿No va a estar en tu aldea? Pero... Si me matas... Nada bien. Pero todos no vamos a estar aquí, ¿o no? Vamos a tener que venirnos para acá. Exacto. Por eso es un portal comunitario. Solo va a haber uno en todo el mundo. ¿A quién se ve? Sí. Güey. ¿Sabías que nos va a costar? En la aldea podríamos dejarla y en otros lugares, o sea... El diseño se podría quedar en tu casa, en la casa de roster... Solo va a haber... En mi aldea sagrada, el guardia. Solo va a haber uno. Pero ¿por qué? A ver, Agust, ¿tú qué eres el admin? Agust y yo lo habíamos hablado desde antes, así que no puede cambiar todo. Agust. Tienes razón, Bull. ¿Y en quién? ¿Lle anuncias a tu puesto de ganadora? ¿Y se lo das a Ale? Ah, Anu. A mi, A mi, A mia, A mia, A mia... A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi mi. ¡Ya caiganse, señora! A Melia, a Mami, a Mami, a Mamba. ¿Cuánto de...? Hagamos un trato de compas, de comunidad, de compas, de streamers, de... ¡Compas me gusta su vieja! De Neverland. Y lo que trae ahí colgando. A lo mejor no lo nota, pero ya ya nos gustamos. ¡Ah, güey! Si le dolió el comentario... ¡A verga, solotamos! Y se expone escudo rápido. Mira, me das mi portal. Yo renuncio a eso y le doy el cargo a Alex de tu portal. Pero me dejas mi portal en mi aldea. Pero no se va a activarlo. No, no se pueda, loco. No, desactivado, siempre. No, es que sabes... Lo activado. Mira, es que sabes, siento que así podremos irnos más rápido. O sea, te voy a transportarnos a otros lugares. Solo existirá uno. A nuestras casas y ya. No me interesa el contexto. Solo existirá uno. A ver, bebito. Perdón, a ver, Agus. ¿Tú te gustaría venir aquí, venir hasta aquí para ir al Nether? Pero si él vive aquí a la par. No, estamos súper lejos de donde él. Por pendejos. ¿Yo aquí a la par vivo? No, pero... No, digo, vivo súper lejos. Lejos, lejos. Pues sí, Agus, a ti te gustaría venir hasta aquí. Espera, espera, espérense, espérense. Agus y yo. Agus, ven, sígueme, sígueme. Agus. Únete al canal 2. No, no, vente, vente. Pero sube el volumen a tu micrófono. Tengo pensado hablar con Moon Knight. Porque esto de un portal ya se había quedado solo como uno. Comunitario. Así que no hay vuelta atrás. Sí. Vale, pero ¿qué te parece que ella gane y le doy una réplica en su casa, pero que no se puede usar? No sé. Me parece buena idea, pero mala a la vez. A ver, ¿tú eres el VIP? Dame ideas, ¿qué puedo hacer? Ok. Yo diría que le tengamos abierto el portal. ¿Pero solo uno se puede usar? ¿Qué será el que va a estar aquí? ¡No! Repito. Esta es una reunión fría. No se escucha. ¡Para su casa, niño! ¡Para su casa! ¡Va a pile de diamantes de fría a su tío! ¡Vaya! No. ¿Qué si a gusto? Se lo doy, pero no se lo activamos. Porque... Bueno, es una falta de la regla, ¿no? Tentén. Come mi zanahoria. No, ¿quieres la hacemos con la sanación? Sí, sí. O sea, sí. Si ella lo llega a activar y lo usa, sancionada. Sancionada. Ok. Vale. Daremos nuestro dictamen con ella. Vamos. Uy. El lastimón. Tenemos... Eh, Pepito. ¿Qué haces aquí? Tenemos respuesta a tu petición, Moon Knight. El creador y el VIP ya han decidido. ¡Ah! ¡Ah! A ver, explíqueme qué tanto tienen que decir. ¡Ah, pa! ¡Ja, ja, ja! Por noob. No puso pared. ¡Ja, ja, ja! ¡Pona el pacífico! ¡Pona el pacífico! ¡Nel! ¡Tan difícil! ¡Aguárdense! ¿Cuándo un envío? Esto es tan bien difícil. ¡Vamos a casa, tontos! Para el gusto de la casa. ¡Vámonos para arriba! ¡Vamos para arriba! ¡Hay un balcón para arriba! ¡Mesa de parlamento! ¡Vamos! ¡Corran! Sí, 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 sí. La mesa que creo. ¡La mesa que hice yo! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡No, la mesa que hice yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Vamos a ver qué dirán los puestos! Pero yo a lo mejor tendrá su portal, pero no activado en su aldea. Y el que esté activado estará aquí. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Agus, tú vives en mi aldea. Es una decisión directiva. A ver, a ver. No de miembros de la aldea. A ver, a ver. ¿Qué hice? Ya estoy hablando. ¿Cómo? O sea, por favor, puedes cerrarte el titulacico y yo hablo y ya luego me alegas, por favor. Eso es lo único que te quiero decir. Ok. O sea, a ver. Mira, Agus hizo la propuesta, también, de que incendiéramos el portal allá. ¿Sabes por qué? Porque Agus y Pepito, Roster, viven conmigo. O sea, Roster no tanto. Pero llega a mi aldea. Vive en mi aldea. Y el único que está separado de todos nosotros eres tú. Porque tú eres el más tryhard eres de todo. Yo comprendo. Pero ¿por qué no hacemos dos portales, loco? Tú te quedas con tu portal. Yo me quedo con mi portal. Los encendemos. Los encendemos. Los encendemos. Y ya. O sea, hay que se quede. ¿Para qué tanto? Y además no me vas a decir que ese portal que tú hiciste no te costó hasta mí. Sí, lo dejaré en mi casa sin encenderlo. Porque para algo así son spawn. Va a venir a recoger misiones. Hacer de todo. Hacer un portal. Hacer de todo. El spawn es para eso. Y mejor nos vivamos más cerca. Y si quieren vivir más cerca. Les copio toda la aldea y se la pego. Aquí la parra. Dale, bro. Dale, bro. Pero para eso me tienen que pagar con un besito. Uy. Uy. Creo que se me está parando. Es que no se quede. Ya no se ni quede. Así son rojas. Quiero otro ahí se... ¡Ah, no! Bueno. Tenemos a una... Que se escapa. ¡A por ella! Ya no va a decir nada. Lo que la verdad. Ya saben. Si quieren hagan lo que voy a con el portal. Si quieren. Me lo pongo a meter por ahí. ¿Estás viendo? Este... Ponemos el portal activado aquí. Y ponemos el otro allá. O sea. Para estar con el transportado no hemos máximo. Cabrón. Solo existirá uno. ¿Qué no entiendes? Es arreglas. O sea. Tú sabes que yo soy... A mí me arco. Es un tipo de arreglas. O sea. Vale. Les explico. Fuera de rol. Da mucho lag. ¿Y quieres lag en el servidor? ¿Será la villana de este cuento? Pues ya me están dando ganas de hacerlo, fíjate. De verdad. Bueno. Pues... A ver. Así como hay un villano, hay un super héroe, ¿eh? ¿Sabías que los super héroes no existen? ¿Sabías? ¿Sabías que yo soy... Super Batman? Digo, Superman. ¿Sabías que yo soy el nacional de directo? Hola. Ah, hola. No hay héroes en esta... No hay héroes en esta pinche serie. Cállate y besame. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué? Oye, estaba haciendo rol y me lo cagaste, pendejo. Sí, este va para YouTube. Chinga la madre contigo. ¡Saca el clip! ¡Saca el clip! Estaba haciendo rol y me lo cagaste, güey. Chinga, hasta tu... Güey, pues si dijimos fue de rol. Sí, güey, pero estaba haciendo rol, pendejo. Está madre contigo. Dentro de rol. Cállate y besame. Les presento mi pequeña base. Hombre, qué chiquito. This is my house. Permiso, Alex. ¿Qué hay en la casa de Alex? Nada. ¿La vasina? No sé, literal, no hay nada. Literal, solo es la base. Ah, por cierto. ¿Cuánto pienses puse que está el morado, eh? ¿Qué es de eso? Hostia. ¿Tienes una cama morada? Si no te traigo una de regalos. Espérate, espérate, que mis cosas interesantes lo voy a agarrar. ¿No? ¿Van a abrir aquí? Tú abre donde quieras. ¿Dónde están, hijos? Seguro usaste puro comando aquí. Puro comando. No, Moon Knight está de testigo. Ajá. A ver, la base del suelo, esta no. O sea, esa, solo la copié y la pegué de donde... Donde tenía mi casa anterior. Pero la base de arriba, así, la hice a pura mano. Porque Roster ya sabía dónde estaba. ¡Poder, ya! ¡Se murió! Es que miren, les explico. Esto, todo esto lo hice yo a pura mano. Hasta el murito que está atrás. Lo que está abajo, solo lo planeé y replanteé árboles. Porque lo tuve que mover, porque Roster sabía la ubicación de mi lugar. Así que no me gustó y me tuve que mudar. Y yo tal vez futuramente me venga para acá también. ¿Puedo vivir? Yo no me guste también. Jajajaja. Tal vez si no me hartan. ¿Me vendes uno en el terreno, vale? ¿Te vende una parcelita? ¿Me vendes? Vale, mira, 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 mira. Es más, te la tengo ya hecha. Oye, me regalé ya que gané. Aquí. Aquí. Puede vivir aquí. Espera, no sé si está en la aldea del Warden o de aquí. Aquí, aquí. Ahí es donde está Pepito. Mira. Ya le regalé un lugar a él. ¿Quieres uno igual? Gracias. Ahí pueden vivir los dos. No, no, no. No peleen. No peleen. Ahí pueden vivir los dos. Esto significa mucho para mí. Yo aquí solito hice mi imperio. Con ayuda de Mugnay de vez en cuando. Yo sí. Que por cierto. No tienen los videos, eh. No. Flix, tú no subiste ningún video. Oye, ya no grabó. Oye, ¿me pueden dar papas? Por favor, ¿puedo ir a agarrar papas de tus? ¿Cómo es la más? Mírate. Zanahoria. Dorada. ¡Mi cajo! Pinche, Agus. Te lo regalo, Agus. Te lo regalo. Y la zanahora. No. Agus, devuelve. Vamos a la distancia aquí. Vamos a la verga todos. Vamos a la verga. Vamos a la verga. Vamos a la verga. Vamos a la verga. Si estás comiendo pinta, pues invita, ¿no? Y hable. Y habla, pendejo, que estás en Discord. Ajá. Nos quedó. Habla de ruster, no sé, ¿por qué siempre entra al Discord? Todavía no llego. Habla de ruster. かわ. ¡Gracias! ¡Gracias!